Yo nunca voy a ser un escritor importante, digamos, en el sentido de que yo nunca vuelco en las historias los dramas personales míos. Uno escribe lo que le gustó leer o lo que le gustaría leer o lo que supone ser caro al entretenimiento de uno, ¿no? Algunas palabras, ¿no? Sí, qué calor que hace. Tremendo el calor que hace. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí ahora? Retocando unos círculos que creían que nos afectaban. Y yo creo que ninguna cargada a las que nos hacen mención eso no hace existir. Es un homenaje este de vos. Es un homenaje interno. No es que son homenaje que dicen que nunca te olvidemos y a dos días está haciendo la tera araña y nadie se acuerda más. Pero sí me acuerdo siempre. Cada vez que me voy a arruinar, me voy a abrir. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacerlo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es lo más. Da, 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 da. Dar es dar. Dar es dar. Es solamente una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido un poco, loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar es dar. Dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es lo más. Da, 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 da. Es tarde menos o es tarde más. Da, 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 da. Cielo o infierno, lo mismo da. Da, 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 da. Dar es dar. 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 Es encontrar en alguien lo que nunca encontrás. Dar es dar.